Buenas gente bienvenidos a mi canal soy CorbitoRock los saludos de Argentina y estamos en un turno hoy vídeo especial porque ayer hablando con administradores de varios servidores tanto del antigriffin latino como mapas de workshop digamos modificados como chernarus unas par de islas medias locas smiland todas esas cosas me dijeron que mucha gente no juega servidores así porque no conocen cómo ponerlos así que hoy yo en mi canal voy a hacer un pequeño tutorial para que puedan poner servidores modificados con el workshop también hay modificados con digamos cosas del workshop que serían mods sobre armas tanques autos nuevos mochilas impresionantes la otra vuelta probamos uno con los chicos que tenía chaleco y mochilas no sé más de 100 lugares armas raras y un montón de cosas que la verdad la gente se está perdiendo porque no conoce cómo ponerlo y nadie es un puto tutorial así que voy a mostrar cómo hacerlo y espero que les guste a ver qué pasa ojalá que lo comprendan que sea fácil y bueno si se puede capaz que pronto nos veremos en algún chernarus mapa de la iseta o en alguna isla muy rara así que vamos a comenzar con esto vamos a ponerle hat tenemos para ponerlo sería vamos a apply servers ahora poniendo por ejemplo acá internet esto ya lo conocen favoritos cuando ustedes ponen escape se ponen los mapas claro por ejemplo yo acá tengo uno que dice panda chernarus ven este que dice chernarus acá por ejemplo ahora lo van a ver es un mapa modificado no sé si tiene varios mods ya del workshop pero esto una cosa es mod o sea una cosa es modificado con mods se ha incluido como por ejemplo tpa el home algunos tienen fortificaciones por 8 algunas tienen no sé varias cosas como todo el pvp kit y todas esas porquerías y otra cosa son modificados del workshop con respecto a mapas armas incluidas del de ya de lo que son más que hace la gente si les tarda un poco por ejemplo a mí me va a tardar un tanto porque yo ya lo descargue por ahí si el administrador incluyó otro mod nuevo puede ser que tarde un poquito más porque lo tiene que descargar en el momento no lo descarguen anterior porque por las dudas por ahí no sé si va a entrar sinceramente si le digo les miento yo me fijé y lo probé y andaba así como el puse por ejemplo acá estamos en chernalos tienen esta imagen está la verdad está el mapa está buenísimo porque es un chernal normal hay millonada de loot esto vendría a ser lo que es el modo de chernal pero como ven como digo juegan 14 personas no más porque no mucha gente conoce cómo ponerlo ese es el problema ahora tenemos ya anoche estuve jugando y porque ven esto es el spawnee y ya me puse a boludear y ya encontré todo esto ven acá estamos en el arte supuestamente balota la verdad que es algo sumamente loco esto está muy bueno pero es lástima que mucha gente no lo conoce así que nos vamos vamos a poner cómo explicarlo ya de una hay varios mapas está este hay una de unas islas no sé si buscan en el donde es el workshop ahí en el steam van a encontrar cantidades de mapas impresionantes así que bueno vamos a poner servers y acá abajo ven que dicen and no password a ni combat bueno acá podemos poner animap festive pay pay es my land ven ahí le encuentra también los mapas washington shun kwan bueno hay cantidades de mapas impresionante como mire sea es algo loquísimo acá lo vamos a dejar en cómo estaba porque la verdad no tengo ni idea que va a ser una base a esta anima donde tienen que poner es acá abajo donde diga has workshop ustedes supuestamente lo deben tener creo que no workshop está lo que tienen que poner es que traten de aparecer en has workshop para así ponerlo van a aparecer lo que son lo que sí van a aparecer varios para ellos no le aparecen servidores como pay y todas esas porquerías pero no sé por qué onda no sé si aparecerán abajo de todo no se me lo fijé no no tengo ni idea pero normalmente aparecen acá los servidores por ejemplo chernod acá tenemos un chernod pero como dije no juega mucha gente por el tema de que acá perdón nadie conoce cómo poner el tema de los workshop muy poca gente conoce el tema de los workshop por eso la mayoría de los servidores tienen pay y washington sinceramente una porquería porque hay mapas que están realmente buenos me dijeron que él que la porquería está del chernalus está medio bugeado pero o sea es al pedo arreglarlo si nadie lo va a jugar o sea sólo no tira nada a jugarlo porque son 500 mil millones de cosas ahora tenemos el junco en expandido ven como digo no 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 hay gente para jugarlo se estaría bueno que mucha gente se meta y ya dense murray porque está bueno para jugar servidores como el latino el anti griffin latino para poder hacer casa ya que son bastante grandes y no no caminar tres pasos encontrarte con una carta tiro que te raíz de y perder todo un solo un solo día o sea ven acá hay otro acá creo que éste lo voy a tener que bajar este creo no sé si es pay pero creo que hay dos o tres mapas de dos o tres no creo que estaba descargando se me fijo si está descargando un mapa como digo o sea tarda un toque porque va descargando en el momento como son poquitos megabytes creo que son son varios mod parece porque está descargando saca descarga así que deben ser varios mod vamos a ver cuánto tarda a ver vamos a poner voy a esperar un toquecito acá ta 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 no que tope perfecto te voy a mostrar esto acá van a ver cómo está descargando no sé si se verá bien la verdad no tengo ni idea pero ojalá que sea viola lo reparé para que se ponga ahí ahí ven y por ejemplo acá va descargando mientras va descargando en el costo va descargando esto ojalá que la gente lo entienda ojalá que sepa lo espero que lo compara también para que mucha gente llegue a esto porque la verdad que son mapas impresionantes para jugar en un turno ya estamos yo por lo menos estoy cansado del pay del washington porque siempre lo mismo salir si te cagan a palo al toque y la verdad no tira nada la onda estaría bueno poder rodear no hay servidores roleros latinos y la verdad que es horrible o sea porque hay servidores yankee que está muy bueno donde hay policías hay ladrones no sé si conocen el juego pop life es una onda estilo así donde puedes rodear mal siendo ladrón siendo cosas esto qué carajo es no a milton a milton state creo que este mapa yo lo tenía lo bueno que también creo que quedan en el single place para los que los mapas a ver por ejemplo tenemos miren esto es otro mapa esto es lo que a lo que llevo yo que le digo que están muy buenos los en los mapas que hay y aparezco con cosas ven miren las mochilas ese es el otro mapa que decía yo a ver vamos a ver si un p que dice a lo buen arte complex no sé qué es eso parece que esto es el rolero pvp jobs homes a ver jobs parece que este es rol pero pasa que son ingleses y es medio complicado aplicado steam grow for su profesión kit ancha col por ejemplo en este hay que meterse en lo que es el vendré a hacer el steam group por ejemplo vamos a obtenemos que buscar el ponemos por ejemplo este de guardar porque estamos esto para guardar favoritos y no lo sabe por las dudas buscamos en milton state on steve server role play la rp significa role play esto es por ejemplo yo voy caminando y ponele esta planta es alguien y yo le digo hola cómo estás no puedo ir y sacar el arma y empezarle a dar murra porque si lógico buena ocasión pero por ejemplo será tal situación por ejemplo yo tengo la profesión de policía y alguien de profesión de ladrón y por ejemplo si esta planta va y apunta y yo puedo ir detenerlo a dar latir a eso está muy bueno la verdad parece aburrido pero no está muy muy bueno es el sistema que más les voy a mostrar por a menos acá ven estos son todos los mapas que le quedan ahí ven ya les quedan todos los mapas eso está muy bueno tengo un mapa yo que este este está espectacular si me dejo jugarlo esto miren esto estos mapas están espectacular para jugar y la gente no lo juega se pierde un montón de juegos el smyland también está es un cañazo porque es inmenso hay lugares donde no tienen zombies y la verdad está especial para probar cosas en esos lugares donde la gente podría hacer sus bases y darse murra impresionantemente ahí es todo lo que es el dice talar ven lo que es o sea póngale que es se tendría como el antiguismo latino yo me pondría por aquí otra gente por aquí otro por aquí y serían 24 personas tranquilamente jugando sin tener que nada que cagarse a tiro unos a otros salir a lotear salir a buscar juntar recursos que les cueste el raide o no tan fácil como lo hacemos nosotros por ejemplo si en mis vídeos ya sabrán que para mí ya es fácil por más que tenga por 8 ahí siempre encontrar la forma de realidad y si te matan volvés porque estás a los 20 pasos ahí y volvés y volvés y volvés como dije ponemos aquí ponemos aquí y tienen acuérdense de poner siempre el has workshop como vieron recién también poniendo acá es otra cosa no sé si habrá ver los tiempos oca es de smyland a ver si hay algún servidor con smyland no no hay pero bueno ese es otro mapa que está muy muy bueno también el smyland es impresionante lo que es ese cosa esto no sé qué es pin y bailes lago oficial no sé no sé en lanceta también a ver qué es este tampoco hay ven por ejemplo no hay servidores que no están que no hay no hay mapas pero es porque la gente no los pone porque no conoce lo que es el co lo que es el sistema del workshop como decían como la gente no conoce el ponerlo el workshop mucha gente no pone por ejemplo ven acá cuando yo tengo el hash workshop me aparecen los pin de 130 para arriba uno solo de 29 server latino tpa pay on pay horrible igual creo que este estaba bueno creo que este aparecía con armas ahora si yo pongo any workshop no workshop pongo y este es el que tienen todos ven pay 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 washington pay washington pay 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 es una poronga está bueno la verdad que hay millones de servidores con pin de 15 a 90 yo que soy de argentina me va como piña pero es horrible tener mejor siempre los mismos mapas cuando hay mapas mucho mejores ahora que bueno gente espero que les que les interese espero que les guste espero que lo compartan para que mucha gente llegue a tener esto el permanent gold 25% después cuánto es eso creo que lo puedo poner a 3 con 74 más acá tengo los 48 no tendría que haber estado la cosa bueno gente como dice espero que les guste acá tengo el workshop editor y hoy puede evitar cosas bueno como dice la gente espero que les guste espero que lo compartan para que mucha gente pueda jugar en mapas grandes en mapas buenos no tanto pay como washington ya en esos dos están re quemados y la verdad horrible para mí por lo menos jugar siempre lo mismo me aburre pero gente espero que les guste compartan denle like si les gusta compartan con sus amigos para que mucha gente pueda jugar en estos servidores nos estamos viendo hasta la próxima un saludo nos vemos gente chau chau